Bueno, la verdad que se abrió la operación para que los venezolanos puedan comprar y vender divisas que estaban prohibidas desde el año 2003. Sin embargo, estos cinco artículos que fueron hoy aprobados no señalan o no explican claramente si se va a desmantelar por completo el control cambiario. Actualmente el país tiene un control del gobierno, digamos un precio legal que es de 170 mil bolívares, para que tengan una idea, y el mercado negro 3 millones 500 mil. Entonces las analistas y el país están a la espera para saber si va a haber de verdad una flexibilización y también saber hacia dónde va a ir ese nuevo precio del dólar, porque de 170 mil bolívares a 3 millones 500 mil bolívares también podrá afectar la economía, que ya está bastante afectada hasta el momento de hoy. Igual se esperará la caseta oficial, que es el órgano divulgativo del gobierno, para saber exactamente qué es lo que va a pasar con estos cinco artículos que el gobierno hoy aprobó. Herminia, así es, pero le pregunto por qué es que ahora el gobierno del presidente Nicolás Maduro toma esta decisión en un momento como este, en que la economía venezolana está en su punto más crítico. Sí, han sido 15 años de control cambiario, de un duro control cambiario que ha afectado a la economía y hasta ahora es que se está viendo la profundización de esta crisis económica. Esto viene aunado a la reconversión monetaria que se va a aplicar también el mismo 20 de agosto, donde se le van a quitar cinco ceros a la moneda por un problema de inflación que tiene el país. La Asamblea Nacional señaló que de enero a junio del 2018 la inflación de Venezuela está en 4.600%. Es obvio que el gobierno tenía que tomar algunas medidas económicas. También los analistas señalan que China presionó para que se dieran estas nuevas medidas cambiarias porque le dijo al gobierno que si quería un nuevo acuerdo de financiamiento debería abrirse a este control cambiario porque no deja que las empresas puedan repatriar sus dividendos. Gracias.